hola qué tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a traer el sistema táctico del manchester united temporada 2020 2021 bueno vamos a analizar básicamente cómo es el sistema táctico de ole Gunnar Solskjaer vamos rápidamente al vídeo bueno amigos el sistema táctico de ole Gunnar Solskjaer es básicamente un 4-2-3-1 el esquema madre que también puede mutar en varios tramos de partido a un 4-2-2-2 pasa marco rush para jugar detrás del 9 no como y pasa aquí a jugar un doble jugador por banda para dejar una doble contención muchas veces vemos este sistema juega Pogba y Bruno Fernández en este sistema y si ponemos el 4-2-2 Bruno Fernández sería un media punta aquí sería Bruno Fernández como media punta rush for sería un segundo punta y bueno los jugadores de banda serían jugadores extremos jugarían con perfil cambiado para que haga las diagonales hacia adentro bueno este sería uno de los esquemas que ha utilizado ole Gunnar Solskjaer en muchos tramos de la temporada actual lo que busca está el sistema táctico que es un sistema muy de filosofía manchester united de este esquema es decir alex vergus son un esquema que lo dejó muy compenetrado a la filosofía del manchester lo que gana este sistema táctico como los jugadores están a perfil cambiado muchas veces estos jugadores se van a cerrar y lo que gana es que los jugadores de las bandas tienen liberada la banda para correr con mucha velocidad y eso puede aprovechar también a que es un lateral que se proyecta mucho por la banda el look show también ha tenido una temporada bastante interesante quizás no es el mismo look show que prometía en el equipo del Southampton bueno y el esquema más utilizado por el entrenador ole Gunnar Solskjaer es un 4-2-3-1 es este sistema juega con dos extremos vemos igual al perfil cambiado con un enganche detrás del 9 que es un jugador que se abre mucho para apoyar a las bandas muchas veces lo vemos apoyando aquí a Greenwood a Rashford lo vemos moverse entre líneas es un buscador de espacio básicamente igual que lo que hace Miller en el Bayern Munich bueno amigos y la gran duda de este manchester united es quién va a ser el enganche de este año en este manchester united será fan de big o será bruno fernández cuál de los dos va a ser el enganche de este manchester united y bueno amigo yo personalmente si tengo que decidirme entre bruno fernández y fan de big como enganches yo creo que la mejor opción como enganche es fan de big y por qué porque bueno fan de big en el ajax que llegó a las semifinales donny fan de big que jugaba como enganche jugaba las shun como un jugador pivote organizador en un juego en un jugador más posicional jugaba frankie de young para darle la verticalidad al juego un poquito más adelantado que pero era un doble pivote en un 4-2-3-1 y fan de big que era el enganche de ese equipo buscando muchas veces tratar de darle la magia a ese equipo y fan de big llega mucho al gol entonces la razón para mí del por qué fan de big sería el 10 de este equipo y por qué bruno fernández iría bien en el doble pivote básicamente porque bruno fernández tiene mayor capacidad de conducción tiene mejor visión planiférica puede hacer mucha magia jugando desde más atrás como un interior ya que básicamente bruno fernández un jugador que maneja muy bien el balón da pases muy bien y lee muy bien la jugada es un jugador muy inteligente táctica mente bruno fernández y bruno y fan de big más de básicamente se siente más cómodo jugando como un enganche entonces ahí la aprovecharía la mejor versión de ambos jugadores y a mí me recuerda a bruno fernández y fan de big a la dupla del barcelona xavi e iniesta ambos se jugaban con un triángulo invertido en un 4-3-3 en este caso jugaba xavi junto a un poco un poco más adelantado que sergio busquette por ejemplo y iniesta hacía un rol de interior pero con llegada tenía una labor como un enganche jugando de interior entonces es la razón del porque me recuerda fan de big y bruno fernández a la dupla mágica del barcelona xavi y iniesta obviamente xavi y iniesta son jugadores leyendas a nivel mundial bueno amigos el tema de los roles de la táctica básicamente de gea sería un portero cierre los dos laterales laterales ofensivos aquí en la zona defensiva harry maguire sería un jugador más de sacar el balón desde atrás sería un jugador de defensa creativo que sacaría el balón desde atrás y lindelop sería que le va a hacer el trabajo sucio a maguire aquí obviamente poder podría llegar un fichaje se ha dicho que el manchester está interesado en pagar la cláusula de dióton pamecano de hecho él lo reconoció hace unos días que se podría pagar su cláusula que es de 40 millones y podría ser una linda acompañante con maguire dos centrales bastante físicos después bueno el rol aquí en este manchester también y la problemática de este triángulo de centrocampistas es cuál de estos centrocampistas va a tener una tarea defensiva porque ni bruno fernández ni fan de big ni pogba son jugadores defensivos pogba es un jugador más físico sí pero no es defensivo de hecho en manchester muchas veces lo puso como pivote y no rindió entonces yo creo que va a jugar así y pogo va a utilizar un rol de todo terreno un rol muy debe en colocante en el chelsea va a tratar de darle ese equilibrio pero también los centrales van a tener un rol importante porque al adelantar lineal united van a tener a ocupar ese espacio detrás de los dos interiores bueno en las bandas lo que ha probado oler gunnar saltear pone a greenwood por una banda y a marcus rashford pero aquí básicamente estos dos jugadores se van a ubicar así muchas veces en el partido tres jugadores cerrados por dentro y lo que va a apostar es la velocidad por las bandas para finalizar con tres jugadores que van a hacer diagonales hacia adentro básicamente esa va a ser la estrategia por eso oler gunnar soltiar le ha dado esa libertad a greenwood puede jugar por banda para que la haga diagonal hacia adentro se sienta libre jugando además que es un jugador súper inteligente y rápido para moverse así que bueno vamos ahora al tema de las instrucciones tácticas bueno sería un equipo muy amplio para aprovechar la velocidad en banda un equipo ofensivo velocidad rápida un equipo que va a jugar con mucha velocidad y una creatividad sería normal o aventurero dependiendo de ustedes básicamente en el estilo de pase serían pases mixto ya que el manchester united muchas veces quebra líneas de líneas de presión del equipo rival para hacer pases más largos y muchas veces también lo vemos jugar y pases en corto pero con velocidad con mucho movimiento de los jugadores de estilo de ataque por ambas bandas para aprovechar la subida de los carrileros delantero intentar llevar el balón hasta el área para que haga las diagonales hacia adentro y veces que han cruzado la línea del campo para que bueno básicamente hagan centros o diagonales hacia adentro los carrileros o los extremos también los carrileros muchas veces se van a tender a transformar en extremos presión por todo el campo estilo de entrada agresivo y línea defensiva alta el manchester presiona muy alto y este año yo creo que lo vamos a ver con más intensidad así que nada amigos esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscribanse compartan el canal y nos vemos en un siguiente análisis táctico adiós